¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos banda, bienvenidos a este video banda en el cual, pues bueno, este, bueno, vamos a hacer una votación de juegos banda, esto para continuar con los streams, este, con las campañas en vivo y cosas de ese estilo, o los juegos, este, en su modo de historia en vivo, entonces, bueno banda, este, son cuatro juegos banda, o cuatro opciones por la cual, por la cual ustedes van a votar, entonces, este, el link de la, pues de la votación está aquí en la descripción banda, y bueno, para aquellos que ya la, ya lo hayan abierto, pues bueno, ya sabrán cuáles juegos son, y bueno, de todos modos banda, aquí se los vengo a mostrar banda, los cuatro juegos por los cuales van a votar, o pueden ustedes votar, es, este, el primer Uncharted, el Uncharted, la fortuna de Drake, que va a recalcar la versión de Playstation 3, este, ya que bueno, no tengo la versión de Play 4, y además que el Play 4 no es mío, entonces, este, bueno, ya veremos, en caso de que llegasen a escoger este, ya veremos si lo jugamos en español, castellano, o sea, es el de España, o en inglés, con su título, sale español, entonces, el segundo juego banda, que es, que está dentro de la votación, es Alan Wake, un juego bastante bueno, este, que ya tiene bastantísimo rato que no lo juego, entonces, este juego en el personal me encanta por su doblaje latino, entonces, bueno, esa es la segunda, la segunda opción, la tercera opción sería, volver a empezar con la campaña de God of War 3, o el modo de historia de God of War 3, este, ya que bueno, este juego anteriormente lo estaba, lo estaba transmitiendo, pero, por algunas cuestiones lo dejé de transmitir, y pues bueno, creo que sería una buena idea retomarlo, pero, pues bueno, evidentemente sería empezarlo desde cero, entonces, la cuarta y última opción banda es, el Castlevania Lords of Shadows, es el primero, obviamente, entonces, este, este es un juego que también compré desde hace bastante banda, o sea, ni siquiera había empezado en YouTube, entonces, imagínense cuánto tiempo, no lo he terminado, sé por dónde va la historia, pero, no lo he terminado, entonces, pues bueno banda, el link de la votación está aquí en la descripción banda, no olviden checarlo, para, bueno, que ustedes, este, puedan votar ahí, este, entonces, bueno, el segundo anuncio banda, para este video, este, es, es un anuncio de la Instagram banda, vamos a estar jugando lo que es Halo Reach, hoy a las 8 de la noche, ya, para terminar con el juego, ya solamente estamos a una misión, entonces, durará el stream, más o menos, como una hora, 10, una hora 20, por mucho, no lo sé, entonces, este, eso, y bueno, si ya veo alguno, ah, bueno, que va a recacar banda, que, que estos cuatro juegos, de estos cuatro juegos, voy a escoger dos, para, este, bueno, posteriormente, estarlos transmitiendo, eh, aunque de momento, solamente sería alguno de estos cuatro juegos, y más aparte, lo que es Crash Bandicoot, para terminar, igualmente, ya con ese juego, y una vez terminado aquel juego, ya retomar alguno, otro, alguno de estos, eh, cuatro juegos banda, van a ser escogidos, como les digo, dos, los dos juegos que más tengan votos, pues bueno, voy, va a ser los que voy a considerar para, eh, transmitir posteriormente, entonces, bueno, ahí están estas cuatro opciones banda, igualmente, no olviden dejar sus sugerencias, para algunos juegos, que quieran ver aquí, el modo de historia, la campaña, aquí en el canal, este, entonces, ah, que más, pues creo que nada más, siempre y cuando, también tenga el juego, si no lo llegaste a tener, pues bueno, evidentemente, no voy a poder hacerle stream de aquel juego, entonces banda, pues, nos vemos a rato, a las 8 de la noche, mañana también nos vemos a las 8 de la noche, con Crash Bandicoot, y alguno de estos cuatro juegos, entonces, pues bueno, banda, nada más que agregar, este, como les digo, si ya veo que, a lo largo de aquí, hasta las 8 de la noche, hay, este, buenos votos para tal juego, pues es el que voy a tomar para, este, transmitirlo a rato también, para empezar de, de una vez, con la campaña, y mañana seguirle, entonces, pues bueno, banda, nada más que agregar, banda, cuídense mucho, nosotros, nos vemos a rato, a las 8 de la noche, y, que más, pues nada más, preparan la botana, la vaselina, el refresco, y demás, banda, para, el stream de a rato, o los streams de a rato, no sé, este, igualmente, si no hay, si todavía no hay, como que ciertos votos, este, considerados para estos juegos, pues ya veré, si, si hago un stream de Overwatch, o de, H1Z1, King of the Kill, no lo sé, entonces, bueno, el stream de hoy va a ser, o los streams de hoy van a ser, multiplataforma, bueno, si no multiplataforma, bueno, como sea, va a ser ese multi-stream, este, va a ser transmitido, tanto en Twitch, como en YouTube, el Twitch, pues bueno, es ese de aquí arriba, Big 7u7, diagonal Big 7u7, entonces, pues bueno, nada más, ahora sí, cargar, banda, cuídense mucho, no olviden seguir las redes, que bueno, por ahí les ando publicando memes, este, tontos, más que nada en Facebook, entonces, este, memes, y bueno, las publicaciones de estos videos, así que bueno, nada más cargar, banda, ahora sí, cuídense mucho, y nosotros nos vemos a ratito, banda, bye.